Hola, soy Gabriela Rivera, su técnica en uñas y este es su segmento de tips. Hoy vamos a hablar acerca de la aplicación de lo que es el material resina o acrílico sobre tip en uña natural. ¿Cómo podemos observar? Primero tenemos que preparar la uña paso a paso, previamente limpia, previamente retirado lo que es el perigio o piel muerta de la cutícula. Luego vamos a preparar la uña limándola suavemente, tomamos el tip, lo colocamos y una vez colocado vamos a limar apropiadamente el tip para poder desbastarlo. Una vez el tip desbastado, colocamos el material en tres pasos. Primera perla central, segunda perla cerca de cutícula, tercera perla en la punta del tip. Si logramos observar si el material está bien colocado y en las proporciones adecuadas, el monómero en el pincel, no vamos a tener ningún exceso de material sobre la uña. Y lo que es la punta va a quedar con un grosor resistente a cualquier golpe, pero no se va a ver gruesa, de modo que no podamos juntar ni siquiera una moneja del piso. Luego de que esperamos a que el material seque, dando golpecitos, vamos a escuchar como el material está seco, pulimos. Una vez que está pulido, pasamos el buffer y podemos proceder a pintar luego de haber sanitizado la uña para retirar el exceso de polvo. Recuerden, soy Gabriela Rivera, su técnica en uñas, mi número de teléfono aparece en pantalla, mi Facebook, Centro Técnico en Uñas Gems, y para servicios, sala de masajes y uñas Gems. Estoy para servirles, nos vemos la próxima semana.